La Federación Departamental Regional El Alto y cuerpos directorios de los 14 distritos juventudes no permitirán y se echazan el aumento de precios del pasaje en la ciudad de El Alto por su gran afección a la economía de las familias salteñas. Los ya mencionados directorios, en uso de sus facultades, competencias y atribuciones, demanda y exige a la alcaldesa Eva Copa llevar a cabo una reunión exhaustiva con todas sus organizaciones sociales de la ciudad de El Alto, no en su marco de rosca política y identificada que no se presenta al pueblo alteño. En caso de no resolver los problemas actuales y hacer caso omiso a la demanda de la Federación Departamental y sus afiliados, se verá obligada a reunirse en posibles marchas y bloqueos con organizaciones constituidas en la ciudad de El Alto. Nosotros estamos viendo que la alcaldesa Eva Copa está asumiendo un cargo muy político, no nos está llamando a todas las organizaciones sociales que están incluyendo en la ciudad de El Alto, nosotros estamos queriendo dar las soluciones proyectivas, sobre todo en el transporte. Vemos que el transportista, antes de tener este asa, tiene que mejorar sus vehículos. Algunos vehículos no tienen ventanas, algunos vehículos son muy incómodos. En otra perspectiva, también El Alto, hemos ido desde las 5 de la mañana, nosotros en el estudio, que hemos tenido El Alto, sobre todo La Ceja, que es el centro de la ciudad, es un parqueo de todos los autos, de todos los minibuses, de todos los transportistas, y es un caos vehicular en la cual perjudica a la población alteña. Yo creo que si alguien quiere subir, tiene que tener esos servicios primordiales del mejoramiento del transportista para el público. Nosotros como federación, juntamente con el transregional El Alto, hemos podido debatir este voto de surtir. Nosotros como federación departamental, vamos a acatar a toda la población que hemos tenido en esta asamblea que se ha llevado la anterior semana. Nosotros, el siguiente lunes, el primero de junio, vamos a acudir a las diferentes instancias, vamos a apoyar con las organizaciones sociales que están ya haciendo marchas, bloqueos en la ciudad. Nosotros nos vamos a añadir con esas organizaciones, hasta que la alcaldesa tenga una reunión con todas las organizaciones, no solamente con su sosca política, que se puede llamar Asamblea de la Teñidad. Ellos no son y no se presentan todo el tema político, social, económico que tiene la ciudad de El Alto.